Bueno, ahí está el saque más bien de honor Y ahora sí, don Walter, creo que va a ordenar el minuto de silencio Bueno, las palabras del presidente del Deportivo Zapriza Aquí lo vamos a escuchar En nombre de todos los morados Quiero darle una calurosa bienvenida a la familia de Gabriel Vadilla Ahorita van a develar la camiseta también en la gradería este Estamos aquí hoy para darle gracias y rendir homenaje a Gabriel Por tantas alegrías que él nos dio En esta cancha, Gabriel nos enseñó la definición de lucha Lealtad, compañerismo y compromiso Dependiendo los colores que tanto amor Un día de clásico se nos fue Y hoy, otro día de clásico Nos queremos asegurar que su legado perdure por siempre Su impacto en tantas vidas fue inmenso Y por todo lo que representó dentro y fuera de la cancha Es justo y necesario Que de hoy en adelante El número 16 Fue el que por siempre En lo más alto del estado de los Zapriza Ahí está La camiseta 16 de Vadilla Ondeando ahí en la gradería este Mirada hacia gradería este En donde la camisa de Gabriel Vadilla Quedará inmortalizada Así como su memoria Memoria quedará por siempre grabada En nuestros corazones Sé que desde el cielo Gabriel está hoy Con una gran sonrisa Pues este era uno de sus sueños Gracias, gladiador Bueno, ahí está la palabra del presidente del Deportivo Zapriza Señor Juan Carlos Rojas Y ahí está la camiseta Número 16 De Vadilla De Gabriel Vadilla Están también sus preciosas Hijas Emocionadas, desde luego Toda la familia Que se funden un abrazo Que le puso a mi papá Gladiador Bueno, esto Lo sensibiliza a todos ¿Verdad? Queremos escuchar a Melvin El hermano también Queremos de parte de toda la familia Vadilla Agradecerles por todos los gestos No solo la misión morada Sino toda la misión de Costa Rica Estoy seguro Como decía don Juan Carlos Que Gabriel está contento En el cielo Y que Dios los bendiga A todos Bueno Ahí está el homenaje entonces A Gabriel Vadilla Y el aplauso también De toda la afición zapricista Y aquí van a venir los equipos También a saludar A la familia A los familiares De Gabriel Vadilla Un acto Repito Bastante Bastante Sentido Minuto 16 Empieza el aplauso Del público Aquí en esta prisión Y a mostrar las luces También con los celulares Que se les había pedido A los aficionados Al minuto 16 La imagen de las gradas El juego sigue Se enciende en los celulares Aquí tenemos la gravedad Esta al frente Serpentines en la grada sur Algunos que incluso caen En la cancha Ahí están Las hijas de Vadilla Aquí le dicen Que a los jugadores Que se regulan Es la última Cantándole al capitán Alrededor Gabriel Vadilla Días atrás Gabriel Vadilla Gracias